Pamela Franco reapareció en Mande Quien Mande luego de que el lunes, 12 de febrero se presentara en este programa para contar todos los detalles de su romance clandestino con Cristian Cueva. Luego de que Pamela López la expusiera en Magalí TV la firme, lesbailarina confesó que sí tuvo un afer de varios años con el deportista, pero todo sucedió antes de empezar su romance con Cristian Domínguez. Sin embargo, el exintegrante de Alianza Lima se decidió pronunciarse en sus redes sociales y minimizó la relación que tuvo con la cantante. Pamela Franco ha dicho que tú has estado obsesionado con ella, o que estás obsesionado. Voy a contestarte algo, yo cuando ese vínculo, porque para mí no es una relación, para ese vínculo es un error, que es un error, que solamente lo sé yo, es un error, ese vínculo que tuve, que es un error, en el cual yo me arrepiento mucho, mucho por todo, digamos, todo lo que estuve pasando. Sobre esto, Franco ha decidido no quedarse callada y en el espacio de María Pía Copello, respondió una vez más sobre el tema. Lejos de mostrarse molesta, afirmó que no le molesta lo que dijo Cueva y que, incluso, está de acuerdo con las palabras del comunicado, a estas alturas no me afecta, comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado, los dos estamos de acuerdo que es un error, hemos tenido, en este momento de nuestras vidas, aclararlo y, ya culminar por completo, mencionó al inicio. Lo que ya se tenía que hacer por todo lo que se había dicho, yo creo que cerré un capítulo en mi vida ayer y hoy lo que acaba de pasar creo que era lo que por la otra parte se tenía que hacer para terminar toda esa historia de hace ya cinco años. Muy bien. Él ha dicho que lo tuyo no lo califica como una relación. ¿Ha sido una equivocación, un error? Bueno, no sé, no me acuerdo qué más dice en el comunicado. ¿Te afecta en algo? ¿No te afecta en nada? ¿No te interesa? Mira, a estas alturas a mí no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado y lo que los dos creo que estamos de acuerdo que fue un error, ¿no? Luego de ello, aseguró que espera cerrar por completo este capítulo y no volver a tomar este tema que no es de su agrado. Yo quiero seguir adelante y estar recalcando esto. Sigue dañando. Después de muchos años, es momento de cerrarlo por completo. Finalizó. Y que los dos también tenemos que, hemos tenido en este momento de nuestra vida, aclararlo y cerrar y ya culminar por completo, sinceramente, porque yo quiero seguir adelante y esto estar recalcándolo, recalcándolo, como que sigue dañando después de muchos años. Yo creo que ya es momento de cerrarlo por completo. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.